Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Unida Nicaragua Triunfa, domingo 31 de octubre 2022, Managua, Nicaragua, hermano y compañero Luis Inacio Lula da Silva, presidente electo de la República Federativa de Brasil, sus manos. Querido Lula, hermano pueblo de Brasil, hermanos del PT de Brasil, con gran alegría celebramos su merecida victoria, rogando a Dios les dé salud, fortaleza y mucho cariño para construir juntos y animados el futuro de su gran país, el bienestar de las familias y seguir contribuyendo a la búsqueda de la paz en el mundo. Con cariño y orgullo desde Nicaragua bendita y siempre soberana y libre, el abrazo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de nuestro gobierno y del pueblo de Nicaragua. Feliz inicio de una nueva etapa de derechos y realizaciones para Brasil. Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.